A ver, ¿estás enojada porque su pack es mejor que el tuyo? O, mándame tu pack y el de ella si quieres, así lo comparo, si tienes dudas, ¿no? No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, esto se pone interesante Tranquilo, hermano, por favor, bájale un poco a tu intensidad Arte Eso es verdad ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Porque es lo que un hombre hace Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre No, de verdad, escúchame, escúchame No, 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 bueno, dile que sí Que comience la batalla Uh, estuvo cerca Ah Así se habla, ya lo oyeron No, no. No, creo que es muy obvio que sí ¡Orale, qué mujer tan luchona, ¿eh? Ya me dieron ganas de casarme. Por cuarta vez. ¡Cállate! Para acabar pronto, Eugene es un espantaviejas, pues. ¿De qué está hablando, señorita? ¿Ryuto noこと? ¿Naniそれ? Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. ¡Gracias por ver el día de hoy! ¡Hitori-mini wa shoujiki kitsui su! Teca, ¿masaka Onigar te kare si nai no ka? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Yappa, ¿mada mai no kare si no koto? Mmm, da te, mecha kakkoi y to dattanda yo. Sí, como no. Hablo en serio. Vete al demonio. Itsumon y aforu esto el koran... ¿Nan no kioke kiterun desu ca? Tete kíita la... ¡Okyo da te! ¡Maj y a baku na! ¡Ahahaha! Jajajajajajajaja ¿En serio? Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? ¿Sabes lo que esto significa? Mi oportunidad ¿Más tarde? Pues oye, vuestros, vuestros deseos son órdenes para mí. Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe. ¡Hazlo, Liz! ¡Acábala! ¿Lo es tierno, jefe? Sí lo es, Lu. Esos dos marineros encontraron el amor. Tienes que casarte con esa chica. ¿Por qué es lo más honroso? ¡No! ¿Por qué es lo mejor que has tenido? ¡Tienes razón! ¿No? ¿Qué dice? Pero aquí la pregunta es... ¡Oh! Única. Te quiero. Te vas a casar conmigo, Lorraine. ¡Algún día serás mi esposa! ¡Esto son machos y no mamadas! ¡Vamos todos a apoyar a Zoro! ¡Mucho tiempo más tarde! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. ¡Una pregunta! ¿Y ese quién es? ¡Je! ¡Ni puta idea! ¿De? ¿Nan na no, Ano Ko? ¿Motokano? ¿Stalker? ¿Mizcaru to yabaiyatsu? ¡Es complicado! Oye, es complicado. ¡Es complicado! Yolri ni yo te, ¡Gyoksayした初恋 no hay tega! ¡Ima Kano no imóto datta no ka! ¿Dousun no? ¿Kore kara jukeun uwaru made, Nige tuzukeru tsumori? No, 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 no… or yeah, no, 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 ¡No, no, 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 no! Oré, Ikebukuroko ni maisi yiru kar해�ara , ano ko mikakaketa啦, doko ni ITU Prof. No lo sé, hay algo sobre ese fulano del peinado alocado que me parece sospechoso. ¡Hai! ¿Qué? Curioso Muy curioso ¿Hocas en el lugar? ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¿Y qué pasó después? ¿No nos dejen así? ¿No seas cabrón? ¡Suscríbete al canal!